14 mujeres asesinadas en la provincia desde 2003. León es la segunda con más víctimas de violencia de género en la comunidad, solo por detrás de Valladolid. En todo el país son 1.286 los asesinatos en 21 años, contabilizándolos. Hoy, 25 de noviembre, las instituciones han vuelto a mostrar unidad para lanzar un mensaje contra esta lacra, contra la que se implementan medidas de protección a las víctimas, pero que todavía deja mucho por hacer. El 70% de los casos vienen de situaciones que no se han denunciado antes. Romper ese silencio y acabar con las víctimas es el objetivo que todavía está lejano. Este año son ya 41 las mujeres muertas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además continúa la investigación de las causas del accidente de avioneta en la que perdieron la vida a un matrimonio de Ponferrada el pasado viernes. Los cuerpos fueron recuperados del paraje de monte de difícil acceso donde cayó la aeronave. La autopsia también ayudará a determinar si le ocurrió algo al piloto, un hombre experimentado en estos vuelos turísticos. Y Sanidad volverá a repetir el próximo fin de semana en los centros de salud la vacunación contra la gripe y el COVID sin cita previa. Durante este pasado sábado y domingo ya vimos a personas de grupos de riesgo, como los mayores de 65 años o los niños menores de 5, recibir las dosis con las que se pretenden frenar los contagios a un mes para las navidades. Una Navidad que comienza a encenderse ya en la provincia. Uno de los primeros lugares en hacerlo ha sido Almanza, declarado Pueblo Europeo de la Navidad 2024. 80.000 puntos de luz en sus calles y en numerosas figuras navideñas. Un aliciente junto a un programa de actividades para atraer a miles de visitantes hasta el 11 de enero. Y en el terreno deportivo, a pesar de la derrota ante el Bilbao Atleti, la Cultural mantiene los seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado antes de tener dos salidas consecutivas. Raúl Llona reconoce que hay que volver a la buena línea de seguridad atrás después de un mal mes de noviembre con un triunfo en cuatro partidos y siete goles encajados. Y en cuanto al tiempo, la semana ha comenzado con algunos intervalos nubosos, predominio de la nubosidad media. Así va a continuar de cara a la jornada de mañana martes. Como ven, con esas precipitaciones, cielos bastante cubiertos y las temperaturas que se van a mover entre el 1 grado y los 12 de máxima. Es lunes, es 25 de noviembre, desde que en 2003 se empezó a contabilizar las muertes. Son ya 1.286 las mujeres asesinadas por violencia de género en España. De ellas, 64 en Castilla y León, con Valladolid y León a la cabeza. 14 víctimas hay que lamentar en nuestra provincia, que ha registrado más de 14.000 denuncias en estos 21 años. En lo que llevamos de 2024 hay 531 casos denunciados, 70 dispositivos electrónicos de seguimiento y 82 órdenes de protección en activo. Son cifras que no reflejan toda la realidad, ya que el 60% de las víctimas no habían denunciado previamente, lo que implica también al entorno para llamar la atención de estas situaciones. Son más de 40 víctimas ya en lo que llevamos de año. La violencia de género sigue dejando cifras preocupantes, a pesar del esfuerzo de las administraciones por frenar esta lacra. Hoy han vuelto a mostrar esa unidad en la lucha, en un acto institucional presidido por el delegado del Gobierno de la Comunidad, Nicanor Sen, que ha pedido compromiso de todos y ha hecho un balance positivo de los 20 años que ha cumplido la Ley contra la Violencia de Género. En 2004 se puso en marcha una ley que hacía visible la violencia que sufrían las mujeres por el hecho de serlo. Dos décadas después, las muertes continúan más de 40 en lo que llevamos de año, pero ha cambiado la mentalidad y hay más protección. Existe, por supuesto, una mentalización que antes no se tenía. El balance es de protección, seguimos protegiendo, o por lo menos eso es el único fin. Por mucho que traten de engañar a la sociedad, esto no es violencia familiar, no es violencia doméstica, es violencia de género. Es machismo puro y duro que ejerce su violencia a la mujer solo por el hecho de ser mujer. Las administraciones reconocen que esta lucha se vence con la unidad de todos, con educación y políticas para proteger a las víctimas y perseguir a los agresores. Es la idea, es decir, que aquellas personas que sufren la violencia tengan también el respaldo, el apoyo, en este caso de la administración, desde el minuto cero. Pues sean espacios libres de violencia de género y, por tanto, reforzar lo que ya se ha dicho, que en este hecho estamos todos prometidos, todas las instituciones. En política de protección de mujeres, León ha sido pionero en lanzar una ordenanza municipal contra la prostitución, aunque algunas asociaciones piden ir más allá. Me quedo, evidentemente, con esta reivindicación que realizan de que intentemos ir todavía algo más lejos, o más lejos, más allá de las propias identificaciones. Pero para causar cualquier tipo de delito, infracción, pues las cosas a veces no son tan sumamente sencillas. Mensaje esperanzador por lo que se ha avanzado en los últimos años, pero queda mucho por hacer para acabar con el silencio y la invisibilidad, sobre todo con las víctimas y la violencia contra la mujer. Génesis 3.16 Un año más también la Escuela de Arte de León se ha sumado a los actos celebrados en este 25 de noviembre para rechazar la violencia de género. Lo han hecho con una performance bajo el título de Hijas de Eva, que reinterpreta la historia del pecado original desde una nueva perspectiva feminista y transformadora, en la que se hace hincapié en la fortaleza de las mujeres, en la que mordieron la manzana una vez por cada víctima este año. Una condena como comunidad educativa de esta lacra social a través de una propuesta escénica y musical de las alumnas de la escuela. Diez minutos en los que el arte se convierte también en reivindicación. La Guardia Civil continúa investigando las causas que provocaron el accidente de avioneta en el que murió el matrimonio berciano el pasado viernes, mientras realizaba un vuelo turístico. Tenían 69 y 67 años. Ambos eran jubilados de Endesa y vecinos de Ponferrada. Habían alquilado la aeronave en el Real Aeroclub de Valverde de la Virgen. La autopsia ayudará también a esclarecer si el hombre, que era un experto piloto, pudo sufrir algún tipo de indisposición médica y eso provocó que la avioneta se precipitara en un paraje de monte de la localidad de Cimanes del Tejar, donde los cuerpos fueron recuperados por agentes de la Guardia Civil. Y sin día fijo, esta semana se espera por fin la apertura del AP66. El Ministerio había anunciado que se abriría ayer domingo, pero la climatología, sobre todo la lluvia y el viento, está retrasando en los últimos días los trabajos de la construcción del bypass de gran complejidad por la colocación también de pantallas protectoras. Se cumplen 15 días del derrumbe de Largallo, que afectó a los cuatro carriles, y mientras el tráfico continúa desviado a la Nacional 630, al puerto de Pajares, para quienes quieren llegar a Asturias, una vía donde la afluencia de tráfico ha aumentado un 60%. Si no hay más contratiempos, la autopista reabrirá en estos próximos días. Y comienza a haber picos de contagio de gripe y de COVID en la provincia. Por eso Sanidad ha reforzado la vacunación, lo hizo este pasado fin de semana, lo hará el siguiente también en los centros de salud, para que puedan acudir a vacunarse sin cita previa, de momento grupos de riesgo como los mayores de 60 años o los niños de menos de 5 años. Se espera conseguir una alta cobertura de la población. Desde las 9 de la mañana en este Centro de Salud de León, todo estaba preparado para atender sin cita previa a quien quisiera vacunarse contra la gripe y el COVID en los grupos de riesgo elegidos por la Consejería de Sanidad en esta primera tanda de refuerzo de la vacunación. Lo que esperamos es que la gente se anime, que se atreva a venirse a vacunar y damos todas las facilidades posibles para que vengan, si están trabajando o tienen algún problema en los horarios de los centros de salud, pues para ampliar esas coberturas y llegar a unas coberturas mejores. Ya se están reportando casos de gripe B, entonces lo que queremos hacer es prevenir a toda la población. La medida ya tuvo que establecerse a principios de este año para aumentar la protección ante el pico de las epidemias gripales. Trabajo de lunes a viernes y hoy es mi día libre y tal. Como estoy trabajando con personas mayores, pues la verdad es que para prevenir y tal, pues me gustaría estar protegida y de cara a las navidades y todo eso. Una decisión de vacunarse que es voluntaria, pero muy recomendable. Nosotros, el personal sanitario, la verdad es que a todos los niveles, no solo de enfermeras, somos un poco como reacios a vacunarnos, pero bueno, hay que vacunarse. No lo han pasado bien o también tienen el recuerdo de la pandemia y no quieren saber nada del COVID. El horario de 9 a 9 se repetirá el sábado y el domingo del próximo fin de semana y a partir del puente de la Constitución, la vacunación sin cita previa se abre a la población general. Y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha sido nombrado Castañero Mayor del Bierzo por el Centro de Iniciativa Turística de Santa Marina del SIL, un festival que sigue vivo y que concita a sus más fieles seguidores durante todo el año. En la 42 edición de la Feria de la Castaña del Bierzo y de Exaltación del Magosto de Santa Marina del SIL, Juan Carlos Suárez Quiñones fue nombrado Castañero Mayor del Bierzo. Para mí es un honor y un agradecimiento enorme este nombramiento. Y es que el Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Marina del SIL reconoce a figuras relevantes en la vida social, cultural y política de la región, vinculadas a la promoción del Bierzo y su castaña. Por aquí ha pasado de todos los estamentos, por decir así, militares, artistas, músicos, políticos también. Aunque Suárez Quiñones no nació en el Bierzo... El Bierzo siempre ha sido para mí en mi vida política, desde el año 2012 una referencia y ya pues me considero de aquí. Por eso le colgaron su medalla de Castañero Mayor. También le entregaron el tambor de castañas y un cuadro de su propio retrato pintado de una manera muy especial. Con carbón del Magosto de ayer. Y todo eran sonrisas y relajación hasta que el presidente del CID lanzó el aviso. Aparte de ser un cargo honorífico, también tiene sus obligaciones posteriores. ¿Cómo? Trabajo extra para el consejero. La primera es amar los castaños, cuidar los castaños porque son los padres de las castañas. Segundo, consumir castañas acompañadas de vino del Bierzo. Y la tercera... En la próxima edición vamos a pedirle opinión, opinión solamente, al propio castañero del año anterior. En definitiva, que no cunda el pánico. Su única obligación será seguir apoyando al sector de la castaña y sus costumbres. Más cosas. La Universidad de León pondrá en marcha en 2025 la primera macrocredencial en sumillería en Castilla y León. Lo ha anunciado la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira, en el acto con el que la Asociación de Sumilleres de León conmemoraba hoy sus 25 años de trayectoria. Una jornada de conferencias, charlas y catas de vino y sidra con más de 60 participantes y congresistas llegados de España y de Portugal. Un tiempo en el que la asociación se ha convertido en un referente para la promoción de la riqueza enológica de León. Su presidente, Adolfo Benétez, ha recalcado la vocación y el esfuerzo para ser sumiller y la labor que realiza para crear un momento único para el cliente. En cuanto a la microcredencial, la Universidad busca cubrir una necesidad que han detectado en un mercado laboral creciente. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. El nuevo servicio de Grupo Chao, Chao Express, te avanza a los breves. Cruz Roja León ha atendido a 235 personas sin hogar en León, en lo que va de año. Con motivo del Día Europeo de las Personas sin Hogar, que se celebró el sábado, la organización hacía balance de estas atenciones en las que se han encontrado perfiles muy heterogéneos. Cruz Roja trabaja en tres líneas, la atención psicosocial diurna, el centro de higiene y la unidad móvil de emergencia social, que fomenta la autonomía e independencia de la persona. Este curso, la Universidad de León ha contado con casi 2.300 alumnos de primer año, lo que supone un 10% más que hace dos años. Otro dato significativo es que casi la mitad de los nuevos alumnos llegan de fuera de la provincia, por menos del 30% que suponían en el curso 2017-2018, según los datos que recaba el Diario de León. La cifra total de estudiantes, este curso en la institución académica, supera los 12.000. Hostelería de León se opone al nuevo registro de viajeros, que pronto entrará en vigor con un Real Decreto del Gobierno. Esta nueva normativa, dicen, obligará a entregar hasta 31 datos a los turistas. La asociación considera que tendrá un grave impacto sobre su privacidad, denuncia falta de diálogo y exige una revisión inmediata para evitar el caos en la experiencia del viajero y el efecto en la reputación de España como destino turístico. Conocemos ya la ubicación de radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Gutiérrez Mellado, en la Avenida Europa, en el Paseo de Condesa, en San Juan de Sahagún y en Santo Tirso. Bueno, pausa, se queda el deporte. Analizamos esa derrota que nos dejó el fin de semana de la cultural y el empate de la de mar. La cultura la ha confirmado su bajada de rendimiento en este mes de noviembre con solo una victoria en cuatro partidos y dos derrotas consecutivas. En casa, ante el Bilbao Athletic, el equipo se diluyó el sábado después del tanto de Antón Escobar en un encuentro, eso sí, con polémica arbitral por la rigurosa expulsión de Barri y la anulación de un gol legal al equipo. En el lado positivo se mantiene una diferencia de seis puntos con el segundo. Parecía una jornada propicia con el gol de Antón Escobar, pero a partir de aquí la cultural se diluyó, bajó prestaciones y confirmó que no está en su mejor momento en este mes de noviembre con solo una victoria en cuatro partidos y dos derrotas consecutivas en casa ante equipos de la parte baja. Obviamente estamos tristes por haber perdido, pero como te digo, también el equipo tiene derecho a quizá no realizar un buen partido como nos hubiera gustado y la pena es eso, que es en nuestra casa delante de nuestra afición, pero no se puede elegir. El filial bilbaíno ahondó en la herida de los de Iona con sus tres goles en el reino que rompen también la estadística positiva de un equipo que en los primeros partidos fue más fiable en defensa y ahora lleva siete goles en contra en cuatro encuentros. Sin duda son goles totalmente evitables, goles que no hemos defendido bien, que hemos estado desajustados, que hemos dejado centrar, que nos han ganado la iniciativa. Eso sí que son errores de alguna forma para achacárnoslo a nosotros y corregirlo, porque eso es totalmente evitable. Lo mejor que se mantiene un colchón de seis puntos antes de dos salidas consecutivas. La primera en Tarragona ante un Nastic crecido tras ganar este fin de semana a domicilio al filial del Barcelona. Y en la banca de mar solo ha podido sumar un punto en Guadalajara ante un recién ascendido. En la cancha alcarreña el cuadro de Dani Gordo empezó bien el encuentro, pero nunca pudo lograr ventajas holgadas. La actuación en portería de Saíd y los goles de Carlos Álvarez no fueron suficientes para tirar por la borda en los últimos minutos una ventaja de cuatro tantos. Guadalajara aprovechó las debilidades maristas para llevar el encuentro, el reparto de puntos con el 28-28 final. El equipo, que sigue cuarto en la Liga Sobal, ha viajado ya hoy con destino a Eslovenia, donde mañana visitan al Gorengi Belenje en la última jornada de la fase de grupos de la Europea League, ya con los dos equipos eliminados. Y más de una trintena de equipos escolares han participado en la gran final del torneo de ajedrez Pequeños Gigantes. Este año la gran novedad era la presencia de dos equipos de fuera de España, llegados desde Polonia y Noruega. El equipo nórdico venció por tiempo en una reñida final ante Dominicas de Oviedo. Aquí están los mejores, los ganadores de la fase inicial en este torneo de ajedrez escolar Pequeños Gigantes, con las piezas realizadas por la empresa RMD a partir del reciclado de neumáticos usados. Y como novedad, entre los 32 finalistas, el traspaso de fronteras fuera de España con la presencia de conjuntos de Polonia y Noruega. Nosotros apostamos por empezar desde el principio, desde pronto, primaria, incluso infantil. Es cierto que en la ciudad de Stavanger, que hemos estado haciendo este torneo en Noruega, y del que tenemos aquí al campeón, allí se infide más en secundaria, por eso los chicos de aquí son de 14 años, 13-14. Nosotros trabajamos con niños entre 6 y 12 años. Hay cierta diferencia madurativa, lógicamente, pero hay niños de muchísimo nivel, de 6 y 7 años aquí. De fondo la importancia del ajedrez para aprender a pensar y como gran herramienta educativa. Hay estudios científicos más que suficientes para asegurar que el ajedrez es una magnífica herramienta educativa. Pero aparte de estudios científicos, vivimos en una sociedad donde un vídeo que dure más de un minuto es demasiado largo. Aquí estamos viendo a un montón de niños que son capaces de concentrarse absolutamente durante horas, de trabajar en equipo, pero no por el chat, sino hablando de forma razonada, tomando decisiones rápidas y difíciles en equipo. Hay que usar más la mente, pero bueno, a veces se consigue y a veces menos. Hemos ganado dos, hemos perdido tres, si ganamos ahora empatamos 3-3. Todo un colofón a una exitosa idea que seguirá con nuevos objetivos en los próximos meses, como entrar en el calendario de la Federación Internacional de Ajedrez Social. Vamos ya a conocer el tiempo para las próximas horas marcado por cierta inestabilidad. La provisión del tiempo de cara a la jornada de mañana martes nos anuncia que será un día con intervalos nubosos, predominio de la nubosidad media tendiendo a despejar en el oeste y también en el este de cara a la tarde. No se descartan tampoco algunos chubascos dispersos y la cota de nieve se va a mantener en torno a los 1.600 metros. Las temperaturas, pocos cambios en las mínimas, caerán hasta un grado en las más frescas y las máximas también descienden. No van a pasar mañana martes de los 12 en toda la provincia. Las heladas serán débiles en zonas altas de montaña y los vientos del sur o suroeste van a soplar flojos. El reconocido historiador Fernando Iwasaki por sus estudios culturales en énfasis de las identidades o el imaginario ha participado este año en la novena edición de las Jornadas Cervantinas, una conferencia en la Fundación Sierra Pambley bajo el título Dolores barrocos y terapias quijotescas. Iwasaki defiende que el barroco no fue solamente una corriente artística sino una cosmovisión del mundo donde la existencia del ser humano tenía un sentido simbólico y teológico, lo que llevaría a Cervantes a exponer a Don Quijote a todo tipo de quebrantos. El escritor de origen peruano aprovechó estas jornadas organizadas por Sofcaple para crear las similitudes entre la obra más universal del castellano con el mundo actual. En el capítulo decimotercero de la segunda parte del Quijote, La aventura del caballero del verde gabán, dos hombres discuten sobre el sabor del vino de una barrica. Uno dice que sabe a cuero, otro dice que sabe a hierro. Al final de la barrica encuentran una llave de hierro que lleva atada una correa de cuero. Creo que Cervantes definió muy bien lo que es el mundo hispánico. No somos capaces de ver la verdad que tiene la otra parte y estamos dispuestos a matarnos antes que darle la parte de razón que tiene el otro. Esto es el Quijote y esto es el año 2024. Y queda justamente un mes para que celebremos el día de Navidad. Por eso la iluminación ya está llegando a muchos lugares de la provincia. Almanza ha sido uno de los primeros en encenderla. Almanza presume de ser el pueblo europeo de la Navidad 2024. El sábado tuvo lugares esperados en el sentido navideño con 80.000 puntos de luz en sus calles y numerosas figuras navideñas como los Reyes Magos, los Muñecos de Nieve y hasta el Grinch. Un mercado navideño es también otra de las novedades de este año que arrancaron con un espectáculo musical de violín con luces y una actuación. Un aliciente junto a un programa de actividades para atraer a miles de visitantes hasta el 11 de enero donde la localidad volverá a organizar las campanadas con la Casitos, el Festival Winter Pueblos y la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Desde Almanza despedimos hoy este informativo. Ya saben que continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!